Por Fano. El centro de García para Arostegui. Tiene el empate Arostegui. ¡Arostegui, gol! ¡Gol! Desportivo empató Arostegui. Abajó con la mano o con el pecho. Iguala en Lomas. El conjunto de San Francisco. Esportivo 1 a los Andes, 1 a Arostegui. El apecido del gol. Diego García. Diego García es quien pone esa pelota. No tiene solución todavía. La posición libre que toma el número 10 esportivo del grano. Recibe la pelota. Levanta la cabeza demasiado tiempo. Le dan a ese jugador. Se la pone en el pecho mano. De Arostegui.